Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos nuevamente a nuestro Podcast Canadá. Y tenemos hoy, como siempre, unos temas interesantes, importantes, pero una persona importante aquí es mi querido amigo y co-conductor Luis. Hola, Luisillo, ¿cómo estás? Bien, bien, Jesús, ¿cómo estás? Como siempre, es un placer estar contigo en estos jueves de podcast de grabación que tenemos. Oye, Jesús, y cuéntame hoy, ¿quién tenemos? ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Pues te diré que yo fui, como dicen, en las fiestas, como un colado. O sea, yo me fui un día, me invitaron por ahí, me colé y ahí estaba yo sentadito. Y no me llevaste. Y no te llevé. No, pues a mí me dijeron de último minuto, la verdad. Estoy oficialmente ofendido. Sí, no. Y eso, ¿sabes por qué? Y casi quedó mal. ¿Por qué? Porque mi hijo fue uno de los nominados en un festival que se llama MP Awards, aquí en Montreal. Y él, pues, me dijo, oye, papá, estoy nominado. Y puedes venir a ver. Claro, yo llegué ahí. Y, para sorpresa mía, ganó también un premio. Ah, sí, ya lo felicitamos. Ya lo felicitamos, sí, a mi hijo Aarón. Pero, bueno, en ese momento yo también vi varias personas que realmente son importantes en la comunidad. Y dije, ah, yo tengo que invitar aquí a alguien que también ganó su premio. Y es Elia González. Una mexicana que se ha destacado en las redes sociales. Y que, pues, bueno, hoy vamos a conversar con ella, Luis. Pues, mucho gusto, Elia. Bienvenida a este Tu Casa, a este podcast. ¿Se supone que aquí tenemos algo como aplausos y eso? Ok, a ver, entonces. ¡Gracias! Oigan, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ambos. Gracias por la invitación. Contenta, feliz de estar compartiendo, pues, con dos mexicanos también muy exitosos, que por ahí también ya desde hace tiempo sigo. Entonces, de verdad, muy agradecida y honrada por esta invitación. No, pues, muchas, muchas gracias. ¿Quién empieza la entrevista? Otra vez ya estamos. Es que, mira, este chiste ya lo hicimos la vez pasada, pero te lo voy a contar otra vez. Es que nos vamos organizando cada vez más. Antes salían las ideas por donde sea. Antes no había guiones, no había nada. Ok, ok. Bueno, imagínate, ni siquiera había cámaras. Comenzamos con el audio. No había ni luces. Los llamamos oscuras. Oscuras, sí. Oigan, no, pero todo el estudio está padrísimo. Muy pro todo. Muchas felicidades. Sí, gracias. Pues, aquí compartimos. Eso es la experiencia de Luis con compartir eso. Lo interesante es eso en la comunidad. Poder compartir. Sí, sí, sí. Compartir todas las experiencias. Eso enriquece mucho siempre a todas las personas. Oye, pues, vamos a empezar un poquito hablando de ti, pero eres comunicadora. Yo soy comunicador también. Colega. Somos colegas comunicadores. ¿Cómo empezó tu carrera en México siendo comunicadora? Híjole, pues, mira, yo tenía muy claro desde que estaba muy chiquita que a mí me gustaba mucho esto de comunicar. Yo me ponía desde chiquita con el micrófono y, bueno, era como que algo que ya traía desde chiquita. Mi mamá siempre me decía que era como que muy parlanchina. Entonces, ya a la hora que se llega la prepa y tienes que tener como lo de la orientación vocacional y empiezas a hacer cierto tipo de exámenes para ver hacia dónde te vas a encaminar a la universidad, como que todo era muy encaminado a la comunicación. Entonces, yo dije, ok, ya esto lo tenemos muy claro. Voy hacia la comunicación. Entonces, es cuando decido estudiar en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esa universidad, pues, las autónomas ya saben que son allá en México. Pero, ¿cómo descubriste esa área? Porque, mira, discúlpame, las mujeres son de naturaleza parlanchinas. Sí, sí, sí. Tú eres millennial, güey. Todos los millennials somos... Eres millennial, ¿verdad? Todos los millennials quieren ser comunicadores. Bueno, pero, ¿cómo es que tú dices es por aquí? ¿Qué sentías tú? ¿Algo que te emocionó? No sé. O sea, a mí desde chiquita, me acuerdo que una vez que fuimos a la Ciudad de los Niños, en Ciudad de México, había una parte en la que podías estar como que en la televisión. Entonces, yo dije, yo quiero estar en la televisión. Era Televisa. Dije, yo quiero estar ahí. Y un día, cuando sea grande, voy a salir yo en televisión. O sea, yo desde chiquita tenía claro que yo quería salir en la televisión. Ya desde pequeña tienes tu rol. Decías, yo quiero estar en las cámaras. Yo quería estar en las cámaras. Mi mamá también de chiquita nos grababa a mi hermana y a mí. Yo hacía aquel show y todo. En algún momento yo dije, me gustaría ser actriz porque era muy dramática. Pero después dije, no. O sea, a mí lo que me gusta es la comunicación. Entonces, conforme voy creciendo, o sea, yo decía, pues sí. O sea, los números como que no me llamaban la atención ni se me dan, ¿verdad? O sea, creo que es más de todos los comunicadores que los números como que no van tanto con nosotros. Solamente cuando son exitosos, entonces hay que recaudar. Ahí se cuentan los billetes, ¿no? Ahí estás contando. Ahí sí, ahí sí. Entonces, ya acercándose la fecha en la que yo tenía que decidir la carrera y por los mismos exámenes de la orientación vocacional, todo me salía que era encaminado a la comunicación. Entonces, yo dije, ok. O sea, ahí está clarísimo. Ya hasta las encuestas y todo lo dicen que es comunicación. Y en Aguascalientes, en ese entonces, solamente en la Universidad Autónoma de Aguascalientes se tenía la opción de estudiar comunicación e información, que esa carrera iba más como encaminada a los medios. Había otra opción en otra universidad que era más mezclado con marketing. No me llamaba tanto la atención, entonces apliqué para la UA y es cuando, pues bueno, sí quedo entre esa lista porque es una universidad en la que muchos aplican. Entonces, afortunadamente sí pude quedar ahí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y es cuando empiezo ya... Yo entré a la carrera como con la cosa de voy a ser conductora. O sea, yo nada más veía como que en mi mente voy a ser conductora. Pero nunca te imaginabas, perdón, Elia, que iba a ser conductora en Canadá. No, jamás. O sea, yo nunca dije... Yo siempre decía, yo no me voy a mover de Aguascalientes. O sea, ni siquiera de Estado me voy a mover. Yo amo Aguascalientes, jamás me voy a ir. Oye, espérame, hablando de Aguascalientes, yo una persona, un amigo que está muy cercano, ya a veces hablo con él por internet, pero en el invierno hace mucho frío en Aguascalientes. Te quiero decir, yo le... Mira, aquí en Canadá, no sé, nunca estoy con un abrigo, ni guantes, ni bufanda. Frecuentemente yo lo veía en su casa compartiéndome su pantalla y yo decía, oh my God, vivir en México en Aguascalientes es duro. Allá se hace frío. Aquí en Canadá no hace frío. Mismo si yo estoy afuera a menos 30. Sí. Digo, no sé, me dio... ¿Me creen que no es esa imagen? Dime, es que realmente hace mucho frío. No, realmente no. O sea, nuestro frío, por ejemplo, es como ahorita está el clima, ¿no? A 8 grados. Pues es que tiene montaña. No, pero 8 grados dentro de tu casa es mucho frío. Ah, no, sí. Por ejemplo, es que ese es el problema, ¿no? Que en las casas ya en México, pues no se tiene como que la calefacción. Entonces, uno, si quiere sentir calorcito allá en Aguascalientes, hay que salir. Ah. Exacto. Y las casas son muy frías, o sea... Ah, ahora entiendo. ¿Por qué? Yo lo veía en la cámara, yo decía, pues sí, es difícil estar en Aguascalientes a 8 grados, ahora entiendo. Sí. En una casa, puede dar hipotermia si no te abrigas bien. Sí, sí. No sé por qué me imagino yo Aguascalientes con una señora sentada en una calle empedrada, tomándose un cafecito con el frío. No, no. Así me lo imagino. Yo no conozco a Aguascalientes. No, no, pero te voy a decir algo. Aguascalientes es una zona típica mexicana. Por eso. Tiene la cultura. Yo diría, nace de ahí mucha la cultura mexicana por la cuestión del mariachi, ¿verdad? Sí, sí. El mariachi es de Jalisco. De Jalisco. Pero la música, digamos, típica de México. También, por ejemplo, los gallos, ¿no? La feria de San Marcos. Es lo que quiere decir. Tenemos la feria más emblemática y más importante, yo diría que... Del país. Y del mundo entero, porque muchas personas de otros países vienen y sí se impresionan con que, wow, la feria de Aguascalientes. De Aguascalientes de San Marcos. La feria nacional de San Marcos. Un caído, ¿eh? Se me antoja. Es algo de lo que se me antoja. Pero mira, yo estuve el año pasado en un festival acá. Vinieron el baile folclórico de Aguascalientes. Estuvieron acá y me impresionó. Honestamente, tengo un bonito recuerdo. Hasta la familia los llevé. Y fue increíble porque eran bailarines profesionales y mariachi y todo. Excelente. Una cuestión audiovisual que yo aprendí mucho sobre México. Pero sí hay mucha cultura por allá, ¿no? Sí, la verdad es que también hay mucho talento allá en Aguascalientes. O sea, sí, sí es un... Aquí lo vemos. Aquí está. No, pero sí es un estado lleno de cultura. Cerquete un poquito más. Y cuéntame, Elia, ¿cómo fue la cuestión de Canadá? Ahora ya estás aquí de comunicador en Canadá. ¿Estás frente a cámaras? ¿Estás en tu ambiente natural? Sí. ¿Cómo pensas en el agua? Sí, sí, sí. ¿Cómo se dio esa situación? Pues fue muy raro, muy inesperado, la verdad. Pues como les comento, yo jamás pensé que iba a salir como de Aguascalientes. Ni siquiera, o sea, no me pasaba por la cabeza ni del estado, ni del país, ni de absolutamente nada. Entonces, mi novio decide, en ese entonces mi novio, ahora mi esposo, decide venirse a Canadá. Y pues bueno, este... Dijo, vámonos. Dijo, ajá, pues ¿cómo ves? Pues vámonos. Y entre que, híjole, o sea, pues es difícil, ¿no? Decirle adiós a... A la mamá. A la familia, a los amigos, a toda tu vida de allá. Pero aparte tú ya estabas trabajando en medios allá. Sí, yo ya estaba trabajando en medios y todo. Trabajaste en Televisa, ¿verdad? Estuve en Televisa, estuve en Radio y Televisión de Aguascalientes, estuve en distintas televisoras de allá del estado. Entonces, híjole, pues sí fue complicado. Digo, o sea, claro que dije que sí luego, luego, porque pues yo quería estar con él, el amor. Ajá, cuando me preguntan, ¿por qué te viniste a Canadá? Por el amor. Por el amor, realmente por el amor, exactamente. Entonces, pues bueno, finalmente, o sea, nos atraviesa la pandemia. Él ya estaba acá. A mí se me atraviesa justo la pandemia. Entonces cierran fronteras y nos quedamos mucho tiempo separados. Y hasta en el 2021, en septiembre del 2021, justo el día de la independencia, yo llegué aquí a Montreal. Y bueno, ya llevo aquí un año y medio. Un año y medio que la verdad yo defino que ha sido una montaña rusa para mí de emociones. O sea, ha estado como muy padre, pero también es así como de híjole. O sea, nadie te cuenta el reto que va a ser el emigrar, el estar en otro país, el que todo es distinto, el extrañar a tu familia, tus amigos. Sí, sí ha sido muy contenta, pero sí ha sido complicada esta adaptación. Pero yo una vez que te adaptas, es maravilloso. ¿Al cuánto tiempo dirías tú que uno se adapta? Fíjate que en mi caso fue a los meses. O sea, muy rápido, sí. Pero pues yo venía con mi esposa, venía con mis hijos. Entonces el núcleo familiar que teníamos nosotros era ahí. Entonces, y tenía amigos aquí. Entonces fue muy rápido la adaptación. Lo más difícil tal vez fue la comida. ¿Sí? Pero yo no es que descubrí. Todavía no, todavía no has adaptado en ese sentido. No, sí, ya. Hay muchos restaurantes. Si la otra vez que te vi, que estábamos trabajando, te saqué tu taquito y tu esposa te llevó. Dije, uy, de desayunos, taquitos con chicharrón. Dije, no, ¿qué? Es que me quieren, me quieren. ¿Qué te puedo decir? Esto no es de gratis. Está bien mantenido. Sí, sí, sí. Le mando un saludo a mi esposa. ¡Aww! Sí, me quieren, me quieren mucho y me consientes, sobre todo cuando estamos trabajando. Entonces, yo creo que... Es diferente eso. Venir con amigos, su esposo. Claro. Chulito, que fue mi caso. Yo vine y no conocía absolutamente nadie. Y sí, efectivamente, pues, te cuestionas, ¿verdad? Para mí, yo diría, un desarraigo, es como la plantita que sacas y la metes en otro lugar, tiene que haber un momento que está triste. Es normal. Claro, sí. Y yo dije, cuando tengo a veces a algunos clientes, le digo, si usted no ha llorado en Canadá, es que a lo mejor todavía no ha despegado y no ha aterrizado acá. Sí, exacto. Yo no he llorado en Canadá. Ah, sí, ¿qué me dice no ha llorado? ¿En serio? No. Porque lo que le hace llorar es su mujer. Ah, pero es porque me pega. No, pero yo creo que es muy diferente porque tú llegaste ya con algo, o sea, con tu familia, con tu núcleo, como que más. Sí, tienes burbujitas. Eso protege. Mi aterrizaje fue... Es que nosotros, por ejemplo, nunca he hablado y algún día voy a hablar de cómo llegué y todo, pero fue muy blando. O sea, llegamos con departamento, con carro, con todo. Entonces fue algo muy blando y aterrizamos muy suavecito. Entonces, eso ayudó mucho. Claro. Ya después hubo más adelante algunos problemas, pero en realidad el aterrizaje fue muy, muy, muy blandito. ¿Y Alia, cómo fue tu aterrizaje aquí? ¿Lo dices duro? No, pues yo creo que el aterrizaje sí fue muy blandito porque ya mi esposo ya estaba como que muy establecido. Sí, no, claro. No te llegó a buscar la cama, el microondas, nada. Exacto, ¿no? Ya me tocó llegar pues ya al departamento, ya como que ya muy pues establecido, muy ya ubicando las cosas, los trámites, absolutamente todo. Entonces como que pues yo llegué también como muy cómoda. Llegué en septiembre, el 15 de septiembre y se aproximaba ya el primer invierno, ¿no? Que era como que todo mundo dice que el primer invierno es el mayor reto, que muchos salen corriendo, que pues bueno, muchas cosas. Y superé el primer invierno, a mí el primer invierno me pareció maravilloso, guau, la nieve, la caída, el frío, no hace tanto frío. Pero ¿quién te dijo eso? ¿Eso fue en las redes sociales que te dijeron que... No, claro, sí, claro, claro. Exactamente. ¿Qué cosa? ¿Que el invierno es maravilloso? No, que es difícil y que sales corriendo, como en serio. Pero pues en general, yo os he preguntado, mi experiencia ha sido siempre muy bonita, mágica en general. Pero hay de experiencias a experiencias. O sea, vuelvo a lo mismo. A lo mejor nosotros tuvimos una adaptación o gente que estaba aquí antes que nos dijo, bueno, güey, tienes que comprarte esa chamarra porque esa chamarra te va a proteger, güey. Ponte estos guantes porque si no se te va a congelar un dedo. No salgas a la calle, si no vas bien. ¿Me explico? O sea, que te enseñaron a vestirte en capas. Sí, porque muchos llegan, justo, dice mi esposo, que cuando llegó compró muchas chamarras que no eran para el invierno. Efectivamente. Oye, no, es que mira, te tienes que fijar, que la etiqueta diga esto, que tenga tal tecnología, que bla, bla, bla. Entonces dice, ay, pues yo compré varias que ya a la hora, a esta hora, pues ya no utilizo ni nada. Entonces yo cuando llegué, ella me decía así como de, mira, esta chamarra es la indicada, ya te compré esto y al otro. Ajá, pero sí es cierto. O sea, hay muchas personas que... Porque unos dicen, me voy a traer las chamarras de México, ¿no? Para el invierno de allá. Pues allá no hace frío. No, a mí me trajeron un regalo, perdón Luis, y me trajeron una de borrego, ¿ok? Bueno, esa te doy. No, pero espérate. Yo cuando dije, me la trajo, me la rola, pues muchas gracias, con mucho cariño la recibí. No la voy a utilizar. Pero no la puedo utilizar, ¿por qué? Porque no transpira. Ajá. Y entonces eso me daba sudor y el sudor te hace frío, entonces no está adaptada para... Sí, sí, sí. Esa confort que debes tener para que te caliente. Te digo algo, curiosamente, la chamarra que más me sirvió mis primeros dos años, la compré en Cancún. Ah, güey, pero a lo mejor era ya alguien que tenía una tienda... No, 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 en... ¿cómo se llama esta? Old Navy. Es un almacén gringo. Es un almacén gringo, pero... Podría ser, sí. Pero, o sea, la chamarra y el gorro más abrigador que tengo hasta ahorita, los compré en Old Navy en México. Bueno, hacemos una aclaración además abajo, chamarra igual chaqueta para los colombianos. Ah, es cierto, es cierto, sí, sí. Porque si no... Chaqueta igual a chamarra en México, no es otra cosa. Jorge en México... Y chaquetas mentales o no sé. Esa es la trayectoria. Pero bueno. Sí, exacto. Después de aclaración, Luisillo, cuéntanos, entonces, dices... Y es por eso que ahora yo he visto que dices, hay que ser una guía, ¿verdad? Hay que ayudar a los inmigrantes, hay que transmitir eso. Y ¿cómo fue por ahí tu idea? Pues fue chistoso porque, digo, el canal de YouTube, que es un canal de YouTube, se llama Elia Teguía, pero, o sea, así se llama como yo, pero es un proyecto que comparto con mi esposo. O sea, fue como la idea de los dos. Yo llegué y tenía como que muchas dudas de, oye, ¿cómo se hace este trámite? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el otro? Y él igual, cuando llegó, pues tenía muchas dudas. Entonces me dijo, oye, ¿cómo ves? Hay que hacer como un proyecto. O sea, tú que eres comunicadora y que tú quieres seguir como con, o sea, comunicando y haciendo eso, pero pues ahora acá. Y yo también traía mucho la idea de, bueno, en México estuve haciendo distintos programas. Ahora quiero hacer algo diferente, algo que le pueda aportar a la gente, ¿no? O sea, ahora hay que aportarle algo a la comunidad latina. Y dije, bueno, pues yo creo que igual, haciendo una guía para las personas que acaban de llegar a Canadá, pues van a llegar igual con muchas preguntas, con muchas dudas, pues hay que hacer este canal. Entonces justo el primero fue el de la ropa de invierno. Entonces ahí les iba explicando qué ropa deben de comprar, cuál sí o sí, o sea, es la súper necesaria. Y otras prendas que igual, pues son como extras, pero que no van a ser como tan forzosas, como que si no tienes botas de invierno, pues la vas a sufrir, ¿no? Y si no tienes la chamarra de invierno, chaqueta de invierno, la vas a sufrir también, ¿no? Y depende de lo que vas a hacer de tu actividad, ¿no? Exacto. Porque yo también he querido sacar uno, pero bueno, no es mi especialidad la comunicación. Pero yo digo, yo hago, me gusta el esquí. O sea, es más, antes de que cayera la primera nevada, yo ya tenía mis esquís que les compré una venta de esas de garage. Y yo decía, que caiga, que caiga la nieve, por favor, porque ya quiero estrenarlo. Ya quiero irme a esquiar. Sí, yo me esquíaron. Y yo me pasó de maravilla con los niños. Entonces hay que aprender a la cosa de la vestimenta, que es como una cebollita, ¿verdad? Sí. Que hay que ponerse de algodón, luego algo sintético, y así vamos. Entonces, bueno, un día a lo mejor no sacaré. Sí, sí, sí. Porque los niños aprendan, porque no hay que tenerle miedo al invierno, realmente. Exacto. Como le dicen en la escuela, aquí el problema no es el invierno, el problema es que está usted mal abrigado. Sí, exactamente. O no saber manejar en el invierno. Te toca aprender eso, te toca darte tus sustos. Sí. Porque sí, realmente me decían muchas amigas en México, hace poco, el viernes pasado estuvimos a menos 40, me decían, es que no logro entender cómo estás caminando a menos 40. Y yo, bueno, pues es que si uno trae la ropa adecuada, pues no se siente a menos 40, ¿verdad? O sea, pero pues si sales así con una blusita muy ligerita, pues claro que se va a sentir el frío. Entonces creo que la clave está en que te abrigues bien. Y el tiempo de exposición del día, porque yo salí hasta menos 40 con mi bata, porque se me olvidaron los... Rápido y ya. Y salí corriendo, cuando entré estaban congelados los cabellos. A ver, a ver, quiero hacer un paréntesis. A ver, Joel, aquí, aquí, un segundo, por favor. Un segundo. A menos 40 se hace frío. Obvio. Aunque estés abrigado. O sea, sí, pero no lo siento. Lo sientes en la cara y se siente horrible. No salgan a menos 40 si no tienen que salir. Bueno. Dada esa aclaración. No, güey, depende. Si yo voy y voy al carro hasta el piso de la nieve y me meto, no pasa nada. Pero si quieres esperar. No, por eso el tiempo de exposición. Pero aclaro, si hay canadienses, mucha gente, no solo canadienses, que tienen que salir a trabajar en esas temperaturas. Ah, sí, claro. Bueno, Luis, te pongo. Es que ya fuiste al carnaval de invierno en Quebec y te has metido a jugar boli y mol, a aventarte en la nieve con short nada más. Menos 35. Ahí está. Bueno, no con short nada más. No, con short nada más. O sea, pero a lo que yo me refiero es de que. No, sí, estoy molestando. No te preocupes. No, pero uno en su mente, o sea, yo también decía, híjole, ¿cómo voy a aguantar a menos 25, a menos 35? O sea, ya que lo estás viviendo, dices, ay, pues no, jamás pensé que fuera a sentir esta temperatura y no se siente como cosa. Sí se siente frío, pero no se siente a. En la cara sí se siente, pero yo he estado a menos 20 sudando. Después de la actividad. Caminando y eso. O sea, y si sientes calor y de repente dices, chamarra, vete para allá, porque aparte te pones normalmente un suétero, una sudadera abajo. Entonces, si estás caminando, estás yo soy mucho de hacer lives durante el invierno, salir a caminar, enseñar cómo están las nevadas, etcétera. Entonces, de repente digo, no, ya la chamarra me la quito y sigo caminando. Sí. Bueno, lo que sí es cierto es que hay un confort increíble aquí en Canadá. Sí, no vas a pasar frío si no tienes. No, eso sí te lo aseguro. Por eso es que digo, a veces hace más frío en México, depende de la zona, al interior de la casa que aquí, porque aquí siempre estás a 22 grados, depende de tu termómetro y ahí está todo el año. No, incluso en Montreal, si no te quieres salir al frío, no tienes que salir al frío. Está en la ciudad subterránea y ahí tienes todo. Claro, claro. Hay muchas facilidades. O sea, la ciudad está hecha para cuando hay nieve, pues no te incomodes tanto. Es más, perdón, disculpe, yo le doy un tip nada más. ¿Sabemos que usted acaba de llegar a Canadá porque entró en un banco y se dejó la chaqueta puesta? Entra usted a su casa y tiene la chaqueta puesta. Llega una oficina y tiene la chaqueta. Dice, se te está delatando. Acaba de llegar. Es nuevo. Es nuevo. Cuando estás del carro que vas a salir y ya no tienes la chamarra, ves la chamarra y dices, no, güey, ya me voy corriendo rápido. Ese ya está viejo. Ese ya se da cuenta de lo que hace. Sí, 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 exacto. Yo soy mucho de no traer guantes en invierno. ¿En serio? ¿Se me olvidan? Los primeros meses, los primeros inviernos. No, porque vas con las manos en las bolsas de la chamarra. No, porque vas con el celular. Voy con el celular. Y la cámara y todo eso, pero igual. Lo que agarro es, me meto como la mano en la chamarra y así agarro el celular o llevo el gimbal. O sea, es que también hay personas, o sea, hay que identificar uno dónde siente el frío. Por ejemplo, a mí en las manos me da mucho frío. Entonces tengo que salir con los guantes y en las orejas. O sea, a mí me da mucho frío. Y hay personas que dicen, no, a mí las manos, por ejemplo, a ti que dices, pues yo no tengo problema. No, a mí me da frío, se me olvidan. Ah, dices, me aguanto. No, te las aguantas, pero exacto. Lo que dices, él le tiene razón, porque a mí, por ejemplo, la espalda. Si a mí me da frío en la espalda, se arruinó el asunto. Y mi hijo, si le da frío en las manos, ya no puede hacer nada. Exacto, eso es como lo... Hay que identificar en dónde le da. Exactamente. Bueno, en fin, no hablemos de cosas frías. De cosas frías, como el corazón de tu ex, Jesús. Yo creo. No, no, no. Eso siempre fue emocionante. Hablamos algo de más calientito, más de acción que has tenido acá. O sea, ese festivo, ese MP Hours, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Háblanos de esa experiencia. ¿Por qué te dio un buen premio? Reconocer que tú estás aquí, como muchos latinos, abriendo brecha y estando constantemente con ese afán de ayudar. Sí, pues bueno, me nominan en dos categorías, que es comunicador del año 2022. O sea, bueno, se dan 2023, pero lo están premiando por todo lo que se hizo en el 2022 y como influencer también. Entonces, me avisan unos amigos de, oye, ¿qué crees? ¿Estás nominada? Mi esposo también como que me tenía la sorpresa de decirme de que, oye, pues estás nominada para los MP Awards. Y era por votaciones. Entonces, uno tenía que pedirle a la gente que los apoyara, que votaran por votaciones. Ah, con razón ganadas. Es pues por eso. Todos les dijiste, voten, voten. Claro, claro. Entonces, pues se publicaba un par de veces de, oigan, aquí les dejo el link donde deben de votar por mí. Pues afortunadamente hubo mucha gente que me estuvo apoyando. Sinceramente, para mí sí fue una sorpresa el haber ganado. O sea, ya que estamos ahí, se hizo una cena gala. Fue en abril. Entonces, ya cuando estaban dando como que las premiaciones a distintas categorías, la mía fue más o menos como entre el medio y al último. Y la verdad, para mí sí fue una sorpresa cuando dicen, bueno, el primero fue el Influencer del Año. Y que dicen mi nombre. Y yo me quedé así como de, ah, caray, pero yo no me siento tampoco Influencer ni nada. Y dije, ok, está bien. Entonces, digo, bien contenta, muy agradecida por todo el apoyo. También, pues, reconocerles a los organizadores de los MP Awards que hayan organizado justo este gran evento. Sí, que les enviamos un saludo, si nos escuchan, porque les vamos a invitar para que nos digan esa experiencia, porque su filosofía de ella es muy bonita. Nos gusta apoyar, intercambiar. Sí, es una muy bonita comunidad. O sea, tú que estuviste, por ejemplo, en el evento, creo yo que ese día del evento había como una vibra como muy bonita, muy positiva, como muy mágica. Y de que todos eran así como de, no importa quién gane y quién no gane. O sea, todos íbamos como que lo bonito es conocernos, lo bonito es estar conviviendo. Y ya después, ya casi al final, es cuando anuncian que también gané como comunicadora del año. Y bueno, pues, o sea, yo muy, 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 muy feliz por este reconocimiento, porque a final de cuentas, pues, soy comunicadora. Me acuerdo mucho que muchas amigas me dijeron en su momento, ¿para qué te vas a ir a Canadá? ¿Qué vas a hacer allá? Te vas a olvidar de tu carrera, te vas a olvidar de todo. No te vayas. ¿Y sabes qué les contesto cuando me preguntan eso? Muñecos de nieve. Cuando me contestan, ¿qué vas a hacer a Canadá? Muñecos de nieve. ¿A quién lo puedo hacer? No, y dije, bueno, o sea, también fue como que un impulso de, pues, bueno, o sea, sí, sí, sí se puede, tal vez de una forma distinta, dentro de una plataforma distinta, que ahora son las redes sociales, pero para mí sí fue como que muy bonito y muy lindo el hecho de que haya recibido estos dos premios. Y sí dije, ay, no, que no iba a ser nada por acá en Canadá. Entonces, este. No, ¿de qué se puede? Se puede ser. Y yo no creo que nadie con estas herramientas va a poder decir, no hago mi área, que me apasiona la profesión o ganar bien. Claro, sí, 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 exacto. Ahora más con la mano de obra que se necesita. Pero tenemos muchos ejemplos. Aquí tenemos cineastas, tenemos. Enfermeras. Acaba de venir Pepe. Médicos. Radio. No, pero estoy hablando precisamente en el ramo de la comunicación. En la comunicación. Hay actores, hay gente muy talentosa que está sobresaliendo en eso. O sea, es más difícil. O sea, hay sectores más difíciles. Sí, sí, sí. O sea, claro que es que tiene como que su reto, porque pues nada como estar en tu país, en donde ya sabes cómo funcionan las cosas. Yo creo que es más difícil México. También depende del nivel. Sobresalir. Yo creo que es más difícil. Ojo, no quiero decir que vengan a Canadá con la idea de ser youtubers y que se van a hacer millonarios como está ahorita muy de moda. O sea, pero si yo creo que es más fácil sobresalir en México. Perdón, aquí en Canadá, que en México, si eres bueno en lo que haces. Si eres bueno en lo que haces. Sí, sí, sí. O sea, yo más bien me refería como que allá puede que digas ya tengo una carrera en donde más o menos como que me ubican. Ya tenías como que el trabajo seguro. O sea, como que es realmente empezar desde cero. O sea, es lo que platicábamos justo fuera del aire, ¿no? De que en redes sociales muchas veces vemos de que ay, vente a Canadá en dos pasos y nada más hace esto. Jesús hace videos diciendo vente a Canadá, expresen sus mil dólares. Sobre todo. Imagínate. No es cierto, no es cierto. Jesús no hace sus videos. No, claro. Pero aparte, o sea, creo que me parece una falta de respeto que hagan eso para los consultores en migración. O sea, que son los expertos en el área. No, realmente, no, no tenemos la verdad absoluta ni mal de lo que yo podría decir eso. Lo que sí es importante es que tampoco lo que dijiste al inicio es engañar y hacer creer como un espejito que es accesible, es fácil y todo lo van a lograr. Porque ahí sí, hay que tener una preparación. Hay que saber uno a lo que viene. Pero hablemos de lo que tú has desarrollado. Para mí, quiero nada más agregar un punto ahí. Cuando nosotros empezamos a hacer el podcast, nosotros teníamos ideas. Nuestros primeros acercamientos entre Jesús y yo fueron hacer algo precisamente para combatir toda esa desinformación que hay en las redes sociales. No es fácil, Jesús, venir a Canadá. Tampoco es imposible. No, no es imposible ni es fácil, pero depende también para el perfil y también para cuándo lo quieres. Muchos lo quieren ya en este momento, pues es obvio que quizás no está usted preparado. Y no lleva su tiempo. Exacto, o prepárese bien. Es la parte donde, bueno, sí, hay personas que tenemos que asesorar en la cuestión de poderles ayudar o el camino que hay que tomar. No exactamente es el que yo creo que es la solución. Porque tu amigo, tu vecino fue ese guía que para ti va a ser la misma. Y son diferentes circunstancias para cada persona. O sea, lo que le sirve a uno no le sirve a otra persona. Y yo personalmente, y esto lo digo yo a nombre de título personal, yo considero muy responsables a todas esas personas que están haciendo ese tipo de contenido. Sí. Que solamente para, bueno, no es que sea falso. Por like. Algunos sí son falsos realmente. No, hay quienes, hay como, hay algunos consultores de migración que tienen sus canales en YouTube o en Instagram o en TikTok que dan muy buenos consejos de migración. Ah, sí, sí, sí. Pero son consultores de migración. Sí, son los expertos en la materia. Hay gente, por ejemplo, como Nelson Reyes, en lo particular, él tiene una empresa de migración atrás que le da todos los consejos y toda la facultad moral de hablar de esos temas porque tiene alguien atrás de él que los están, Planeta Juan, es el mismo caso. O sea, tienen consultores de... O sea, tienen alguien que los estaba como enmarcando, más o menos, hasta dónde puedes decir, hasta dónde no. Exactamente. Que si dicen una tontería, la persona le va a decir, no, espérate, no digas eso porque eso puede ser esto, ¿no? O pueden pasar este tipo de cosas. Bueno, porque es muy responsable lo que uno dice porque lo que uno puede influenciar o decir, la gente lo va a hacer. Y si lo hace y se arruina su futuro y su vida. Por eso eso es criminal. En Canadá, si alguien cobra porque te asesora y no es consultor, pues te da cárcel porque te llevas entre las patas a gente que sin querer tenía un sueño y la arruinó. Fíjate que ahorita que estás hablando de eso hace poco, justo igual en conjunto con una consultora, hice un video, bueno, ahí ya la entrevisto y es como una sesión informativa justo para... Que se llama tu programa Objetivo Canadá. Objetivo Canadá, ajá. Con mi colega Carolina... Con Carolina Piedraíta. Sí, 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 claro. Y es como para compartir justo esta desinformación. Y el video más reciente que van a encontrar ahí en mi canal es las cuatro estafas más comunes al querer emigrar, ¿no? Y justo hay un apartado en donde les comparto... Toda esta información, o sea, fue previa con Carolina. Y hay un apartado en donde ella nos comparte cómo pueden darse cuenta que su consultor es realmente un consultor regulado y que está apareciendo como que en la página oficial. Ahí les puse los links y todo. Y si su consultor no aparece en esa lista, pues quiere decir que no es consultor y que no debe de estarles cobrando, ¿no? Porque me han llegado a mí muchos mensajes desde México de, oye, me contactó la agencia... Tal. X nombre, ¿no? Y me están diciendo que tengo que pagar 100 mil pesos mexicanos, que si el permiso de trabajo, que si bla, bla, bla. Bueno, una cosa muy fea porque están jugando con el dinero de la gente, con el futuro de la gente, con los sueños de la gente. Entonces también dije, creo que es importante aclarar como que, a ver, estos son los focos rojos que ustedes deben de prestar atención para decir, ah, ok, esto es una estafa, entonces no debo de caer. O sea, esos tips y recomendaciones para no caer en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno. Bueno, aunque bueno, yo ya estoy un poquito viejo en el terreno, aquí tengo 26 años de ande como consultor y desde hace 15 años hemos estado en las redes, pero me doy cuenta que con el tiempo que es una labor que es constante y frecuente porque de todas maneras siempre va a haber gente que va a estar despistado, que no va a tener la audacia de investigar, saber. Se va normalmente todavía con lo que le dijo el amigo, lo que vio y por ahí me voy. Pero bueno, esa es parte de nuestra labor. Bueno, por eso estamos haciendo este podcast. Pero a ver, hablamos ya de lo que puede haber un fraude en las redes, hablamos ya de la responsabilidad de la información, pero háblame de las redes del acoso. Por ejemplo, hay personas que dan toda su información en las redes, nombre, teléfono, profesión, y comienza a ver su acoso o divulgación contra esa persona o utilizar para un fraude todos tus datos. ¿Tú qué opinas de eso, Elia? No, yo también justo les platicaba en los videos de que no den nunca su información porque siempre es, ¿me puedes enviar tu pasaporte o alguna identificación? Y bueno, ya después con eso los empiezan a extorsionar y estoy afuera de tu casa y no, bueno, o sea, un sinfín de cosas que sí digo, uno debe de ser bien cuidadoso con la información que está compartiendo porque tú no sabes quién está detrás de ese celular, o sea, tú no tienes idea de con quién estás hablando. Entonces creo que sí, uno debe de ser como que muy cuidadoso con lo que comparte, a quién se lo envía, o sea, igual siempre digo, sus cuentas de banco y dame los tres números de atrás, los tres dijeros, no, eso no se comparte, o sea, y justo eso va de la mano con que la gente no quiere meterse a la web o leer un poquito antes de decir, ¿esto será fraude o no? A ver, ¿y si me están diciendo la verdad o no? Porque todo está también en la página del gobierno de Canadá. Entonces sí, siento que eso debe de ser como que muy cuidadoso, pero sí siempre les digo, no compartan nada de su dato. Antonio, exacto, sí. Bueno, pero regresemos a la entrevista porque ya nos salimos mucho del tema de la entrevista principal. Bueno, hasta hablar de otro tema interesante de la comunicación. Sale Luis. No, no, es que quiero regresar porque a mí me interesa saber lo que estás haciendo con Casta Latina y el programa que tienes junto con ellos de Talento Latino. Talento Latino. ¿De qué trata ese programa? Porque ese sí me suena muy interesante. Sí, fíjate que yo en Aguascalientes el último proyecto que tuve era un programa igual de entrevistas en donde platicaba con empresarios, con emprendedores y con gente talentosa. Y a mí ese programa me enriqueció mucho porque el escuchar las historias y las experiencias de las otras personas a mí siempre se me ha hecho como que muy, pues muy enriquecedor. Entonces dije, bueno, ya tenemos el canal de YouTube en donde ya les damos como que la guía, lugares para visitar, cómo hacer los trámites y, bueno, hay algunos tips, lo de Objetivo Canadá. Con Casta Latina empiezo a colaborar. Daniel Martínez, que es el CEO de Casta Latina, que es mi mejor amigo. ¿Pero qué es Casta Latina? Casta Latina, sacando la casta, como que dijo, pues, la Casta Latina. Pero no, no, pero es una productora, es un... Ah, Casta Latina, pues es como un... Es una página en donde tenemos como que una barra de programación de distintos temas en donde latinos que están aquí en Canadá están participando con algún tema que ellos son expertos, ya sea en arte, en temas de migración, comunicación, finanzas, inmobiliarias, como que... ¿Esto es una plataforma en internet o en la cual...? Es una plataforma, exactamente. Ok. Entonces, Daniel me invita, me dice, oye, pues, ¿cómo ves? Hay que hacer algo juntos, hay, este... ¿Qué te gustaría hacer a ti? Se me ocurre que sigas con lo de las entrevistas. Le dije, va, todo eso se cuenta que es en... En línea, pues, cada uno está como que en su casa, y las entrevistas son como que... Lo que se puso muy de moda ahorita con la pandemia. Ah, lo que se puso como de moda en la pandemia. Pero a mí me gustaba mucho estar como aquí, ¿no? O sea, estar como que en persona, conviviendo, conociendo. O sea, siento que es muy diferente. Entonces, yo le dije, va, yo lo hago, pero lo hago aquí en Montreal, y lo hago entrevistando a las personas, o sea, en persona, pues. O sea, en vivo y en directo. Ah, pues, bueno, ok, está bien. Entonces, se llama Talento Latino, y es un programa en el que, pues, conocemos las historias de éxito de los latinos, que yo, la verdad, siempre digo que para mí, todas las personas que deciden salir de su país y emigrar a cualquiera que sea, para mí es una historia de éxito, porque hay mucho esfuerzo detrás, hay muchas cosas difíciles, muchas cosas bonitas, y para mí ya el hecho de estar en otro lugar, el haberte atrevido, para mí ya eso es una historia de éxito. Claro, porque eres un aventurero, ya desde el momento que saliste, como decías, ¿no? Yo, ¿por qué me voy a ir? Y si yo aquí tengo todo. Claro, sí. Pero, ¿es que te arrepientes de haber venido a Canadá? ¿Te regresarías a Aguascalientes? No, 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 claro que no. O sea, yo aquí estoy muy contenta. Claro que sí ha habido momentos en los que digo, sobre todo por mis papás. O sea, yo así, yo sería feliz, estaría completísima si mis papás estuvieran aquí, y mi hermana también. ¿No han venido de vacaciones? No, sí, sí han venido. Y mira, yo con ganas de robarlos y que se queden aquí, ¿no? Pero esta es la parte como que más me pega, pero en general, o sea, sí, me quedo aquí, o sea, 100%. Entonces, es un país maravilloso, con lleno de oportunidades. Y bueno, acaba de empezar el programa en enero, es una emisión por mes, y hemos entrevistado a una chava que tiene su mezcal, que está en México y que también ya lo están distribuyendo aquí, aquí en Canadá. Entrevistamos a un chef, que de hecho es la próxima entrevista que vamos a tener. Hemos entrevistado a distintas empresarias, a trabajadoras sociales, y bueno, a mí se me hace muy enriquecedor el conocer como que la experiencia y la historia de cada una de las personas, y pues es lo que hemos estado haciendo en Talento Latino. Qué interesante. Próximamente aquí tengo a dos invitados. Uy, pero yo no tengo ningún talento, yo no sé. Alguna que otra cosa. Que tiene talento es Luis, es sí. ¿Has visto sus fotografías de Luis? Sus videos. Sus videos, sí, los videos. No, 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 pero ambos son talentosos, y les digo, o sea, para mí el conocer cómo fue que llegaste, cuáles fueron los requisitos. No, pero te voy a decir una cosa, y se lo dije ayer que hablamos, yo para mí, Jesús Hernández es el mejor consultor de inmigración que tiene Canadá en España. No, 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 hay varios colegas que son buenísimos. Para mí, para mí, yo estoy hablando de mí, pero tú tienes un lugar muy especial en mi corazón. Ah, bueno. No digas más, porque van a enterarse de la verdadera razón. Es el favorito. Pero justo, o sea, yo lo hice como con esa intención de aparte de seguir con algo que es algo que ya me gustaba previamente a venir yo acá a Canadá, el conocer todo ese talento, y sobre todo también para las personas que acaban de llegar, me parece que es muy inspirador, el ver a personas que llegaron igual que ustedes, y que después de unos años ya están en una posición súper distinta, que están compartiendo su historia de éxito, y para mí es el decirles, sí se puede, no se desesperen, y también el quitar como un poquito el estigma de que... El tabú. El tabú, ajá, de que en México siempre es, uy, ¿te vas a ir a Canadá? ¿A qué te vas a ir a Canadá? Allá no vas a hacer nada, allá... Como que está mucho eso en México. Es un preconceps, es un sistema de mecanismo de protección, como yo no puedo irme, pues te vas, ¿para qué vas a hacer? Hoy ando polémico, hoy ando polémico, pero a ver, esta pregunta es para los dos. Voy a empezar con Jesús. ¿Tú crees que el éxito en Canadá dependa de tu situación migratoria? No, no. ¿No? No, 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 no. Definitivamente el éxito, si tú quieres en tu vida acá, depende de tus sueños, tus metas, tus retos. El éxito está dentro de ti, está en tu corazón, nada más. Lo demás se va a dar, si tú con tu corazón sabes qué tienes que hacer, vas a buscar la información, vas a buscar el apoyo, vas a salir, y lo vas a lograr, pero no, hay gente que ha llegado sin estatuto y se lo va a obtener de alguna u otra manera, o los que tienen estatuto y finalmente con su estatuto finalmente se sienten frustrados y no van a hacer nada y se van a regresar a México, ¿me entiendes? No, yo creo que es esa energía adentro y como... Es personal. Sí, porque como decías, en este caso, es que vienes de cero. Mi posición es, no, no vienes de cero, porque tienes una historia, tienes tus padres que te educaron, tienes tus conocimientos de educación, porque igual la educación sirve en todos lados, porque hay gente que conoces y no tienen ni siquiera primaria o secundaria, es iletrado y dices, oh my God, o sea, no es que esté más que tú, pero tengo una educación que sí me ayuda. O sea, esas bases te van a permitir así salir hacia adelante, ya tienes el punto uno, nomás vas a seguir hacia adelante, pero bueno, eso te da el lugar donde tú quieras sentirte y si tú dices, este es mi país, este es mi lugar, porque la persona que no se siente arraigada acá, pues siempre estará soñando en el otro lugar, sin decir los taquitos de chicharrón, ¿verdad? Pero pensando eso. Aquí todo eso, ya no, no extrañen la comida aquí. Pero a ver, Elia, ¿tú qué opinas? Fíjate que pienso muy similar porque he conocido a personas que vienen con su estatus ya como que muy, como muy establecido, ya con su permiso de trabajo, con su permiso de estudio, que uno diría, bueno, pues ya vienen con unas facilidades que probablemente no todos puedan tener y que aún así no les gustan, no se acomodan, no, pues no, simplemente no, no quieren, o no quieren estar aquí o no se adaptan y hay personas que justo no llegan como que con un estatus que tienen que arreglar, o sea, que van a tener que arreglar para tener después un estatus legal y que les va muy bien, que se esfuerzan, pero lo que yo también creo es que ya una vez teniendo como que un estatus legal, ya llámese residencia permanente o que estén como en algún proceso, creo yo que el hecho de que ya puedas tener el derecho a la salud, el derecho a trabajar de manera legal y todo eso creo yo que también te puede brindar como un poquito más de estabilidad. Te da más seguridad, más estabilidad y sobre todo que Canadá tiene muchos programas de apoyo para todo. Exacto. Entonces una vez tú ya estando en el sistema siento que es mucho más fácil navegar como persona. Claro. Encontrar cursos, te pagan hasta por aprender francés. Sí. Es uno de los pocos, estudiar. Es uno de los pocos países que te paga por aprender un idioma, por ejemplo, ya estando aquí legalmente. Entonces yo creo que el éxito sí va un poco de la mano con tu estatus y con el hambre que tengas de estar en este país. Aunque les voy a decir, acabo de conocer un chico que él llegó sin documentos, vamos a decirlo así. Ilegal. Bueno, sin estatuto. Ok, sin estatuto y ahorita está abriendo su cuarto restaurante en Toronto. Efectivamente, les digo que eso no tiene nada que ver y te apuesto que va a buscar un camino por ahí ¿Alguna? No, no, o sea, digo, sí se puede, pero yo creo que es mucho más fácil cuando ya tienes todas las, estás dentro del sistema. Uy, porque para mí lo interesante de Canadá y por eso yo lo escogí, yo tuve la suerte de escogerlo porque yo dije, yo agarré casi, casi, ¿dónde voy a hacerlo? Mis estudios que yo realicé. Entonces, yo sabía que había un país en el cual se respetaba al ser humano al mismo nivel. Por eso es que yo considero que el sueño canales es un país de sistema de justicia social. Aquí se busca lo que yo siempre he deseado, no es porque tengas palanque, porque tengas dinero, vas a poder desarrollarte, es por tu propia habilidad y sobre todo que vas a ser respetado tal cual, porque eres latino, mexicano, no, obvio que hay que luchar para darse su lugar, pero no significa que el sistema, el país, esté hecho para algo que sea como discriminarte. Por eso es que esa oportunidad que tiene este país, para mí es increíble, por la Carta de Derechos y Libertades que se defiende a nivel mundial y que busca siempre la equidad entre todos, que hay defectos como toda sociedad, pero es el fondo que tiene este país y que eso ayuda bastante para poder desarrollarte. Oye, sí es cierto, dijiste algo muy interesante lo de las palancas, o sea... Sí, hay palancas aquí también. Hay palancas también, claro, pero yo creo que menos, Así hay. Es que hay que saber, depende, sí. Bueno, pero aquí lo único que yo también les digo es que para todos los procesos Jesús a veces romantiza un poquito Canadá, pero sí hay palancas. Obvio, hay corrupción, Luis, no es un paraíso aquí. No, hay corrupción, hay palancas, hay todo, pero no es que sea una cuestión cultural. En México es una cuestión cultural la palanca. Ah, ok, eso es muy diferente. Las formas son muy diferentes aquí. Como la mordida. La mordida, a eso iba. Aquí también hay mordidas, pero son otro tipo de mordidas. Y no estoy hablando mal de Canadá, yo amo este país y tú lo sabes. Mientras sea ser humano, van a ser todas las cualidades y los defectos que quieren ser humano. Pero es que sabes que conforme te vas integrando más a la sociedad te das cuenta de muchas cosas y dices, ah, cabrón. Claro, pues es que esto no pasaba aquí. Ajá, sí, no, llegas y por ejemplo, vamos a hacer un podcast de esto, de los estafas que hay aquí. Aquí me estafaron y en México nunca me habían estafado. Los impuestos te estafaron los impuestos. No, los impuestos no. No, con un carro. Sí, entonces aquí se romantiza mucho Canadá y también. Es que si tú eres ingenuo, esa es otra historia. No, pero espérame, es que a ti te pintan una cosa. Tú llevas 26 años aquí, tú ya te la sabes, pero cuando tú llegas a un país nuevo y te dicen todo es maravilloso, todo es esto, todo es positivo, todo y tú vienes de consumir y estamos hablando de redes sociales ahorita. Tú vienes de consumir todo esto en redes sociales y todo es arco iris y conejitos y tú llegas con la defensa baja. Claro, eres vulnerable, eres vulnerable porque tú llegas aquí no me va a pasar nada, aquí no hay delincuencia, aquí no roban los coches, aquí no abren los coches y aquí no roban las bicicletas. No, 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 Mi vecino le acaban de robar su carro y se los llevan a África, se los llevan a Estados Unidos. O sea, ojo, ojo, ojo y vuelvo a ser retirativo en esto. No es un problema de que odiemos Canadá o estemos en contra de Canadá. Simplemente estamos diciendo la realidad tal cual como es. Yo amo este país, estoy enamorado de este país y lo reitero, las mejores experiencias que he tenido en mi vida han sido aquí y eso que en México realmente es muy bonito también México, pero Canadá es, creo que es uno de los mejores países del mundo para crear una familia. Sí. Es uno de los mejores países para estudiar, tiene de las mejores universidades y en general la vida es muy buena. Para vivir en general. Pero es que ¿sabes cuál es el problema que nosotros idealizamos cuando estamos en México? O sea, una de las cosas muy chistosas que me pasó como anécdotas las platico. Yo pensaba que aquí cuando llegué que el camión no se iba a llenar porque decía... ¿El autobús? O que siempre va a llegar a tiempo. Ajá, el bus. Y yo dije, pues siempre va a llegar a tiempo. Claro que no se va a llenar. ¿Cómo se va a llenar aquí en primer mundo? Entonces, hay un día en el que hora pico me subo al bus y está lleno. Entonces, grabo una historia. No saben la cantidad de mensajes de yo pensé que allá no se llenaba. Yo pensé que allá no pasaba esto. Yo pensé que allá no robaban. Sí, un día me subía así colgado. Yo también. No, eso no se volvió. ¿No vieron? ¿Vieron el que se hizo viral? Bueno, no sé si tú estuviste aquí hace como tres años. Se hizo viral un güey que se agarró del camión. Estaba todo nevado y se fue jalando del camión. No estaba aquí, pero sí vi. Y fue aquí en Montreal. Locos sabemos en muchos lugares, pero bueno. Pero a lo que voy es que Canadá es un país muy bonito. Ahorita en el verano van a ver que es una cosa Montreal, sobre todo. Oye, son ciudades diferentes en cada estación del año. Sí, cambian muchísimo. No, pero específicamente ahorita lo que estamos por vivir que ya empieza la semana que entra es una locura esta ciudad. Yo creo que no hay mejor ciudad en el mundo para pasar un verano. Mucha gente se quiere aquí. Pero bueno, hablemos de él. No hablemos de... Va a la sección, va a la sección porque ya casi tenemos que despedir. Va a nuestra sección Tu primera vez que tenemos una sección que se llama Tu primera vez. A ver, ¿cuál es? Empieza tú, Jesús. Empieza tú con la primera pregunta. ¿Comenzamos con el novio? Hablando de Canadá, hablando de Canadá, nosotros tenemos una sección en la cual le preguntamos cómo han sido tus primeras experiencias en este país. Dime, cuéntame, ¿cuándo fue tu primera vez y tu impresión en el Halloween aquí en Canadá? En el Halloween. Bueno, a mí me encantó. La verdad, yo no soy como mucho de celebrar el Halloween ni nada. O sea, México era para mí una fecha como que muy normal. Claro que iba a las fiestas de disfraces, pero a mí se me hizo impresionante el cómo adornan las casas aquí, o sea, el empeño que le ponen. No, bueno, es como todo en la celebración, cómo salen todos los niños a pedir el Halloween y cómo las familias realmente se preparan con muchos dulces y se emocionan y no, 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 bueno, es como todo un evento. Se me hizo muy padre que tengan que estar. Y que también ves país de personas de todas las nacionalidades pidiendo Halloween. Eso me parece muy increíble. Bueno, cuéntame. Increíble. Y tú, ya que estamos hablando de Halloween, ¿cómo fue tu primer otoño en Canadá? Ay, mi primer otoño. Fíjate que el primero no lo disfruté tanto como, no, si era el primero, espéreme, yo llegué en septiembre y fue el pasado. El pasado estuvo disparejón, ¿no, Jesús? No, a mí se me hizo increíble. Sí. El pasado se me hizo, pero no fue mi primero, no, fue mi segundo. El primero se me hizo muy bonito, no lo disfruté tanto porque no salíamos tanto. Nosotros normalmente los fines de semana salimos a hacer hiking a algún pueblito, alguna montañita, ajá. Y no, hasta el pasado fue cuando lo hice y me pareció maravilloso. El primero me pareció muy bonito, pero no me impresionó tanto como este pasado. ¿Tú te acuerdas de tu primer otoño, Jesús? Bueno, claro, por supuesto, o sea, ver las hojitas como las de la película, ¿no? Exacto, ahí todas de colores y no una, levantas y ves dos, cinco, siete, todo el árbol lleno y luego levantas la colina. Oh my God, eso es impresionante. Mi primera impresión de realmente de impacto con el otoño fue yendo a Montremblant. Ah, cuando empieza a cambiar todo, ya lo he dicho varias veces, pero esa vez fue cuando dije, no, yo no me voy de aquí jamás, jamás. Sí, hoy hablaremos de las cosas que son difíciles acá. A mí, yo lo único que detesto en el invierno, ¿sabes qué es? Ponerle gasolina al auto. ¿Por qué? Porque para bajar, para bajarte. Para bajar y que echarle la gasolina, porque aquí uno le pone la gasolina personalmente al auto. Es que, ¿sabes qué? Yo, hay uno donde yo pongo gasolina, ahí te ponen gasolina, entonces. Son las distribuidoras pequeñitas. Ya le das dos dólares. Sí, sí, sí. Yo voy a Costco que es más barata la gasolina y no, no sé, lo único que por alguna razón me desespera todo lo demás. Está bien frío, aunque traigas el guante, te quema. Pero bueno, eso será en otra ocasión. mira, yo creo que sí, es más, te vamos a invitar otra vez, Elia, y vamos a hacer un programa, digo, ya te conocimos, ya hablamos de tu carrera, vamos a hablar un poco más de tu carrera después, pero te vamos a invitar otra vez, pero para que hagamos un programa especial de desmitificando Canadá. Exacto, que hablemos de todo lo que no es de color de rosa. Y que ojo, y soy reiterativo en esto, porque de verdad, Canadá es un país tan bonito y nos ha dado tantas cosas, tanto en las cuestiones, en nuestros trabajos, como en las cuestiones también de disfrutar este país, la naturaleza y todo. Pero yo creo que sí es importante también hacer, desmitificar ciertas cosas. Quitar la venda de los dos a la gente de que no todo es color de rosa, que también hay cosas que, ponle tú que no sean malas, pero que no son tan maravillosas como nos hacen creer luego en redes sociales o que como uno puede pensar que el primer mundo, ay, ay, que uno se imagina, ¿no? Exactamente. Entonces, ya sean cosas súper simples como lo que les conté del bus o cosas como más complejas, pero es un país maravilloso que también, como siempre yo digo, en todos los lugares, en todos los países, hay gente mala. O sea, sea primer mundo o no. Entonces, pues bueno, o sea, es un país muy lindo. A saberlo sobrellevar, a saber esquiar encima de todo esto. ¿Sabes el problema que hay ahorita en Toronto, por ejemplo? Y es un problema grave con los coyotes. Para la gente que está atravesando, sí, un negocio florecente. Si me hablas a mí, o de inmigración, o sea, los coyotes son los... A verdad que... Ajá, de... No, eso está... Te he hablado del tema, los coyotes que atraviesan gente, encerraron la frontera, están metiéndose... ¿O no? ¿De cuáles coyotes si me hablas? Los que muerden con colmillos, ¿no? Esos te muerden. Es que también nosotros muerden, ¿verdad? Exacto, exacto. No, tienen un problema, un programa grande ahorita con los coyotes ahí y ya no son... Los animales. Los coyotes son animales. ¿Tú conoces otro tipo de coyotes? Otros animales. Otro tipo de animales. Pero sí, tienen un problema muy grande, entonces estaría padre como hablar de esos temas ahorita en una próxima emisión que te vamos a invitar. Yo puesta. Pero ahorita dime dónde te pueden encontrar. Dime todas tus redes sociales. Digo, aquí van a aparecer, pero díselas por favor para que te sigan. En YouTube me encuentran como Elia Teguía para que por ahí se suscriban y vean todos los videos que tenemos. En Instagram estoy como Elia-GonzálezH y en Facebook y en TikTok también me encuentran como Elia Teguía para que por ahí me estén siguiendo en redes sociales. En Instagram estoy compartiendo prácticamente diario mi día a día o cosas interesantes que podemos encontrar aquí en Canadá y en las otras redes sociales igual. Para que por ahí me sigan. Claro, para que los vean realmente en lo que es la vida real. Para que no se imagine cosas. No digan venga a Canadá y tenga mil dólares le cuesta la residencia permanente. Eso es verdad, es mentira Jesús. Depende de lo que lo veas. Es obvio que es para ganar likes. Tú deberías ser político Jesús, tú te vas siempre por la... No, no, no. Y está bien. No, no, no. Yo no sé cuál es la intención y la... Lo que sí es cierto es que el otro tema que quería hablar contigo es la falsa información que se distribuye. Enviar cositas así uno hace la sopa y al rato resulta que no es. ¿Tú qué opinas de esa situación? ¿Cómo se...? Obvio que combatirla no, pero se están viendo cada vez más normas en las cuales las redes sociales, ciertas cosas de agresión, ciertas palabras se están bloqueando o te borran cuando realmente estás haciendo cosas. ¿Tú qué opinas de esa situación? Híjole, es que creo que hay tanta información que entre esa información hay mucha desinformación. Entonces, yo siento que el mejor consejo es siempre vayan a la fuente oficial. O sea, si ven un video, a ver, voy a... a checar que realmente lo que me está diciendo esta persona es real. A ver, vamos a... en este caso a www.canada.ca. La gente no lee y no hace un tercer paso. No hace un tercer paso. Yo creo que ahorita entró en vigor el Bill 11, que es un poco de... trata sobre reglamentar la internet y empieza a tener un 30% el gobierno para poner contenido de Canadá. Yo creo que es un primer paso y el siguiente paso va a ser empezar a controlar el contenido que va a haber en redes. Sí, pero creo que sí es algo que sí urge porque muchas personas se están viendo muy afectadas. Pero como dijeran los colombianos, para que no coman entero. Es decir... Pero fíjate, o sea, si te pones a analizar en este tiempo... Ya Joel, no se está cortando. Pero espérame, Joel, dos minutos más. Si te pones a analizar, realmente, sí estoy en contra de eso, pero a la vez dices, güey, es que es libre expresión. Pero, ¿hasta dónde termina tu libre expresión en que la afectas a otra persona? Eso ya la Corte Federal lo determinó también aquí, que es importante. Una cosa es la libertad, una cosa es divertir, otra cosa es reírte y otra cosa es ofender, la otra cosa es discriminar. Pero bueno, eso es otro tema, hablaremos de política. Pero miren, para eso es también aquí, para migración, sigan a Jesús Hernández, para todos los consejos de migración. Jesús, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? Acabamos de sacar una cápsula interesante para todas las cuestiones de personas de refugio, porque cerraron la frontera, ahorita hay un nuevo convenio entre Estados Unidos y Canadá, entonces los procedimientos cambiaron, ya casi todo es online, entonces, si quieres saber lo último, lo nuevo, ¿qué está pasando? Tenemos ahí un grupo en WhatsApp que se llama WhatsApp Refugio, si quieren, lo pondrían por ahí abajo, lo voy a poner. ¿Y qué hacemos en ese grupo? De manera personalizada, que más tarde vamos a responder unas preguntas acá, solo de ese grupo y son personas que ya saben porque han visto esos son unos videos que ponemos aquí que son de hora y media, son cuatro bloques muy importantes, desde el cero hasta la cohesión de residencia, entonces, eso yo participo y pongo lo esencial y lo nuevo, exactamente, con la práctica que tenemos ya de más de 26 años en la cohesión de representación en esa sección de refugio y le paso los tips, entonces, eso le permitirá a usted tener una idea clara, concreta y tomar la mejor decisión para su proyecto y más adelante sacaremos los caminos de Canadá que desde cuando nos estamos mencionando para saber las opciones, los caminos para que usted pueda tomar la mejor decisión. Oye, pero ¿dónde te encuentran? Eso es 6Canada.com y tener redes sociales ahí en WhatsApp, en Instagram y pongo usted sus datos y estamos en contacto con usted para poderle ayudar. Oigan, y sigan a Elia en todas sus redes sociales para que vean desde cómo hacer los trámites aquí en este país hasta entrevistas con celebridades locales como Jesús Hernández. Yo le digo a mi esposa jugando, obviamente, soy una celebridad, celebridad local, obviamente es jugando. ¿Local, en tu casa? Sí, en mi casa, con mis hijos, porque no me tratan bien, entonces tengo que exigir mis derechos. Elia, muchísimas... El juez ya nos está corriendo porque dice que primera vez son tres mexicanos juntos y dicen ¡Cállalos, güey, cállalos! ¡Qué chamarro! ¿Qué están hablando ahí? Es más, vamos a pedir un cafecito y ahorita vamos a seguir seguramente la plática. Elia, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad, se tiene que repetir y tenemos que planear ese desmitificando Canadá. A lo mejor hacemos, si no, un podcast como tal, algo mucho más casual, pero creo que sí es algo importante y creo que congeniamos en la mentalidad que tenemos los tres. Sí, sí, gracias a ustedes, de verdad, fue un honor estar compartiendo un micrófono con ustedes, compartiendo experiencias y ideas con ambos, de verdad, honrada de estar aquí en este podcast, así que muchas gracias. Pues muchísimas gracias otra vez, Jesús, muchísimas gracias, Celia, muchísimas gracias a todos ustedes por su preferencia en escuchar este podcast que ya por fin tiene nombre Podcast Canadá. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Les mando muchos besitos. Bye. Gracias. 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 Gracias.